Hola amigos de NotiKids, yo soy Jerónimo Davila Rúa y me encuentro aquí en las canchas de volei playa en la unidad deportiva y les vengo a hablar sobre cómo un niño puede practicar este deporte, acompáñenme Bueno, nos encontramos aquí con el profe Farley, entrenador de volei playa Vamos a hacerle unas preguntas sobre este deporte Profe, cuéntenos, ¿qué debería hacer un niño para practicar volei playa? Lo único que necesita un niño actualmente en la ciudad de Medellín para practicar volei playa es acercarse a cualquiera de los escenarios del Inder, en el estadio, en la unidad deportiva de Belén y en la unidad deportiva de Belén Rincón, donde está el Inder y algunos clubes trabajando ¿Esto tiene algún costo y cualquier niño puede venir a practicarlo? En estos momentos el único límite que habría es si quieren participar en un club Los clubes, como todos deben saber, tienen costos de membresías y anualidades Con el Inder es completamente gratuito en las sedes en las que están trabajando en estos momentos Profe, y cuéntenos, ¿cuál ha sido su mayor logro que usted ha tenido en este deporte? Como entrenador de volei playa en estos momentos es haber generado deportistas desde edades pequeñas hasta edades adultas que han creado campeones en torrenos nacionales interclubes en diferentes ciudades del país Profe, y cuéntenos también, ¿quién lo ayudó a entrar a practicar volei playa? El primer ítem que yo tuve como entrenador se llama Germano Campo que actualmente es entrenador y formador en el Inder Él fue el primero que me formó y el que me enseñó a enseñar Él me decía, desde que tú aprendas a enseñar vas a mejorar mucho tu juego y lo aplico toda la vida que he trabajado deportivamente Listo Profe, muchas gracias por esta participación y por darnos la oportunidad de dejar ser entrevistado Bueno, y recuerda que te habló Jerónimo Dávila Rúa Muchas gracias a NotiKids y sigan en deportes Y recuerda que de nuevo en Telemedellín, aquí te ves